El lugar de México en donde crecen verduras gigantes. A mediados de los años 70, el campesino José Carmen García Martínez, en Valle de Santiago, Guanajuato, logró cosechar varias verduras de casi 1,90 metros de altura y 43 kilogramos de peso. Según el agricultor, la forma de obtener estos resultados en las verduras era producto de las enseñanzas de seres extraterrestres. Según él, las verduras crecían de este tamaño porque mediante la astrología se escoge el día y la hora más adecuados para sembrar la semilla. El lugar de siembra se determina mediante un péndulo y a cada semilla se le saca una especie de carta astral para poder así determinar las mejores condiciones para su siembra. El ingeniero Francisco Merino Rábago, secretario de Agricultura en el gobierno de López Portillo, invitó a los autores a tener una reunión con sus técnicos, la cual se celebró el 20 de septiembre de 1977 en las oficinas de la propia secretaría. En dicha junta, los agricultores ofrecieron compartir la fórmula y el método a cambio de la creación de un parque nacional.